Punto Info, la universidad es noticia. La independencia nacional se vivirá en el Museo Histórico de la UNL. Se inaugurará una obra de la Biblioteca Nacional en el Foro Cultural y en el Museo de la UNL. Es una muestra muy importante desde dos puntos de vista, no solamente como elementos documentales y que de algún modo aluden a estos 200 años de historia, sino también a su significado e interpretación y también persigue como propósito poder difundir entre el público en general, los estudiosos de la historia y las diferentes instituciones educativas, un conjunto de elementos sumamente importantes, interactivos, relativos a este acontecimiento. Así que es la primera vez que esta muestra sale de la Biblioteca Nacional, que es donde fue elaborada y viene justamente a la UNL, lo cual es un motivo de orgullo y también de responsabilidad. Quisimos acompañar esta muestra tan importante con un conjunto de actividades que tuvieran como destinatario público muy diverso, pero fundamentalmente el público en edad escolar, estudiantes de todos los niveles educativos y los profesores y maestros, dado que también tiene un carácter didáctico la muestra. Entonces hemos contribuido con distintos paneles, talleres destinados a profesores, actividades diversas que van desde la proyección de films pero comentadas con especialistas, actividades musicales y de danza que tienen que ver con la recreación de la danza y la música del siglo XIX, de la época de la independencia, que tienen que ver con la literatura también. La literatura ha sido sin duda un medio muy importante a lo largo del siglo XIX, pero fundamentalmente en la etapa independentista en el Río de la Plata, que tienen que ver por supuesto con el abordaje histórico, historiográfico, y por eso es que convocamos también no solamente a especialistas en las distintas áreas de nuestro Instituto Superior de Música, de las cátedras de literatura hispanoamericana, de las cátedras de historia argentina, sino también a las distintas organizaciones y actores que en el medio santafesino contribuyen y consideramos que podían contribuir especialmente con esta muestra. El Archivo Histórico Provincial, la Junta de Estudios Históricos, el Instituto Belgraniano y San Martiniano. El aporte de la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales a esta importante muestra del Bicentenario se va a traducir en la participación de docentes e historiadores destacados en nuestra Facultad, como el doctor Rogelio Lanís, el profesor Rogelio Lanís, Jorge Fernández, el doctor José Luis Piveta, nuestro graduado Gustavo Vítori, reconocido graduado y vinculados a los medios de la Ciudad de Santa Fe, van a estar participando en el ámbito de la Facultad, se van a desarrollar las charlas, los debates, para analizar desde el punto de vista político e institucional lo que sucedió en 1816, lo que sucedió en 1853 aquí en esta ciudad de Santa Fe y quizás espero que también surja el debate de lo que nos sucede a los argentinos con los problemas que nos acontecen el día de hoy y que tiene que ver esta idea, esta muestra para repensarnos de cuáles fueron los sueños libertarios aquellos sueños de la independencia y cuán lejos estamos de lo que soñaron nuestros antepasados. Y será muy interesante porque podrán recorrer el foro cultural en todos sus espacios, porque va a haber actividades en casi todas las salas en un programa muy amplio, aporta infografías que son paneles en donde hay distintos trozos de la historia, hay algunas actividades muy lindas planteadas en distintas salas, por ejemplo un detalle llamativo en una de las salas se va a poder escuchar el acta en los tres idiomas en que fue redactada y firmada. Eso creo que va a ser una joyita. Comienza un encuentro de cine documental en el foro cultural de la UNL. En este caso es un encuentro excepcional por dos razones. Por un lado porque vamos a estrenar dos películas de Frederic Weissmann. Weissmann es seguramente el documentalista más importante que esté en este momento haciendo cine y es una referencia para todos los que modestamente hacemos cine documental. Y las dos películas que se presentan muestran el arco de una obra de 50 años, porque vamos a presentar La Ley y el Orden, que es una de las primeras películas de Weissmann, es la tercera película, y también vamos a ver At Berkeley, que es un documental sobre la Universidad de Berkeley, California. Esa es una originalidad del encuentro. La otra es que un grupo de cineastas de la FUC, la Universidad del Cine, que es la escuela de cine más prestigiosa del país, dirigido ese grupo de cineastas por Rafael Filiperi, ha realizado una especie de documental sobre el taller de cine de la UNL. Además hay una mesa sobre la enseñanza del cine, en la que participan Sergio Wolf, David Ubiña, Hernán Nevia, Rafael Filiperi y Agustín Falco, nuestro crédito local, que ha sido alumno del taller y ahora es profesor de cine, en consecuencia ha estado a los dos lados del mostrador, para plantear las cuestiones que conciernen a la enseñanza del cine. Y además va a haber otra mesa en la que Rafael Filiperi va a conversar con integrantes del taller de cine y que va a ser previa a la proyección de ese documental sobre el taller de cine que vamos a presentar en este encuentro. Entonces, viernes 14 y sábado 15, a partir de las 17 horas, todas estas actividades. Además, se vivirá la 16ª edición del Santa Fe Muestra Cine Independiente. En este caso, la verdad que con una programación, para no perdérsela, por la diversidad y la calidad de las películas que se van a proyectar. De hecho, este jueves 13, en función de Cine Club, comienza el festival con Misterios de Lisboa, de Raúl Ruiz, que es una obra maestra. De hecho, lo que va del año es la película que mejor crítica ha recibido, por ejemplo. Pero hay un montón de otras propuestas, va a haber una edición especial del Cine Bizarro, el viernes a la noche, con Audaz Eleva, Hierba, de Raúl Perrone, que también es un exponente muy claro en Argentina de lo que es el cine independiente. Las Lindas, el viernes, con la presencia de su directora. Bueno, una propuesta muy, pero muy variada. El lugar es el Cine América. Comienza este jueves 13 a las 20.15. Y luego, todos los días, comienza alrededor de las 6 de la tarde, los fines de semana, un poco más temprano. Vamos a estar con la programación hasta el miércoles siguiente. Algunas de las películas se van a repetir. El Centro Multimedial de Educación a Distancia de la UNL ofrece múltiples carreras. Es el lugar de gestión de rectorado donde nos encargamos de todas las acciones que tienen que ver con pensar proyectos con tecnología, particularmente proyectos pedagógicos y académicos de educación a distancia. El centro genera las condiciones para que las facultades, porque la universidad se organiza por facultades, y las facultades tienen carreras, para que estas carreras que son ofrecidas a distancia tengan toda una metodología enriquecida y posible de acceder por aquella persona que quiere estudiar en la universidad, pero que, bueno, por diversas razones no puede optar por una propuesta de las tradicionales, las presenciales, tanto sea porque o no tiene tiempo para cursar todo, o porque la propuesta de carrera le interesa de las que se dictan a distancia. Entonces, el centro de educación a distancia nuclea las acciones globales que hacen que esto sea posible, digamos, que tengamos una plataforma virtual preparada para que los alumnos estudien, que los profesores preparen los materiales educativos digitales, para que en esos ambientes digitales online donde se dan las actividades, las personas puedan acceder e interactuar y generar grupo, y todo esto se da en el campus virtual. La universidad inicia sus primeros tramos de educación a distancia con este sentido, ampliar la oferta que brindaba y ofrecer carreras más cortas, carreras con salida laboral, a este adulto que quería seguir estudiando y que no podía hacerse todos los movimientos para acercarse a la universidad. Entonces, las primeras huellas del programa de educación a distancia tienen que ver con la educación a distancia con satélite, y que se hacía, se daban las clases por medio de un satélite y había una planificación de clases. Desde ahí a hoy se fueron incorporando diferentes medios, producciones audiovisuales pedagógicas, cuadernillos didácticos, plataformas online que recién aparecen en el año 2001 y se sistematizan fuertemente aproximadamente en el año 2008 por dos condiciones. Primero porque los docentes de la universidad tuvieron que ir siendo acompañados, hubo que generar procesos de formación interna, porque dar clases con diferentes medios es diferente, entonces esto había que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, por la población estudiantil, que iba traspasando de una fase a otra y requeríamos que tengan mejor apropiación de esos sistemas. Hasta hoy estar en un estado que tiene que ver muchísimo con las hipermediaciones, donde el campus virtual es el organizador, el que lo va orientando al estudiante y al profesor en cómo ir compaginando el tiempo, cómo ir compaginando la propuesta académica, pero continuamente entran y salen del campus haciendo uso de recursos que hay en internet, generando en redes sociales vínculos a interacciones que se van a componer, se vuelven a recuperar en ese espacio. Es como el espacio, bueno, este es nuestro pequeño espacio de comunidad, el que nos brinda la UNL. El 15 de noviembre abrimos el periodo de inscripción para el próximo año lectivo, o sea, para cursar en el 2017. La oferta, esta que les comentaba, bachiller, tecnicatura, ciclos de licenciatura y los posgrados, se ofrece por el portal www.unlvirtual.edu.ar el formulario online para realizar la inscripción a cualquiera de las carreras. Y allí tienen todo. En la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional del Litoral se desarrolló la cuarta jornada de Derecho Ambiental, Patrimonio Cultural y Urbanismo del Litoral. El impacto que tienen las políticas de planeamiento urbano, las políticas de planificación urbana, fundamentalmente en cuanto tiene que ver con la planificación del desarrollo urbano, del desarrollo inmobiliario, y más específicamente en cuanto se relaciona con el desarrollo de los grandes emprendimientos inmobiliarios, cuál es el impacto, cómo impacta, cómo repercute ello en la calidad de vida de la población, en la calidad de vida de las personas. Puntualmente hay una serie de cuestiones que entendemos en las grandes ciudades, en las grandes urbes, en las medianas y en las grandes ciudades, no se tienen presente, relacionadas precisamente con este tipo de impactos que repercuten en cuanto afectan una serie de derechos de incidencia colectiva, repercuten sobre el patrimonio cultural, sobre el patrimonio arquitectónico, sobre el paisaje, sobre la provisión de servicios públicos, y que entendemos que es necesario regular y aplicar de una manera más adecuada, precisamente en aras de preservar la calidad de vida de las personas. En ese sentido entendemos que la regulación jurídica en nuestro país y la regulación en materia ambiental contiene una serie de instrumentos, de herramientas, de política y de gestión ambiental, que son precisamente adecuadas a los fines de evitar o mitigar estos impactos y que en los ordenamientos locales, en los ordenamientos de las medianas y grandes ciudades, no siempre se aplican adecuadamente y en la mayor parte de los casos, lamentablemente, no se tienen presentes. Nosotros entendemos que afecta a la comunidad y sobre todo afecta a la calidad de vida de las personas de un modo exponencial. Si nosotros pensamos en que una manzana, por ejemplo, común, contiene 40, 50, 60 viviendas en promedio y que la construcción de un edificio en el marco de esa manzana puede implicar un aumento de altura regular, no es cierto, del orden del 15, 20, 25 unidades habitacionales más, tenemos un incremento que puede rondar en el orden del 25, 30, 35% de unidades habitacionales, pero que al mismo tiempo se replica luego en cantidad de personas, en cantidad de vehículos, en ocupación del espacio público. Ahora, si nosotros sumamos ese incremento a medida que se van construyendo nuevos edificios en la misma manzana, es decir, lo que se denomina el impacto acumulativo, es claro que no tenemos, las ciudades no cuentan con infraestructura para soportar esa modificación y ese incremento tan exponencial. Y ahí la calidad de vida se afecta indudablemente. Más info en www.unl.edu.ar